Paraná empezaba a tener su propia vida gracias a este puerto. El casco céntrico ya no era el atractivo para la ciudad, el puerto lo era todo, la gente se reunía en torno a él. Fíjense en esta imagen, en los registros de prefectura, están documentadas que cada tres meses llegaban de donde están los maestros muebleros en Santa Fe, carretas en estas barcazas grandes, y estas carretas sin uso, cero kilómetro como decimos, eran porque Paraná demandaba más servicios, más posibilidad de transporte. Pensemos que en esta época los vehículos eran muy pocos y contados, y este era el medio de transporte por excelencia. Esta foto representa, y deja el testimonio de que Paraná, gracias al puerto, comenzaba a crecer comercialmente, pero también lo hacía socialmente y culturalmente, porque este puerto conectaba a Paraná con todo el mundo, puesto que a él venían buques desde Inglaterra, desde Estados Unidos, desde España, desde la Europa, llegaban aquí a visitar y a dejar la mercadería en estos galpones. Otra cuestión importante era, motivo de concentración, ver a la milicia esperando hacer las maniobras. Acá tenemos un ejemplo, acá tenemos otros, la milicia que era la caballería montada de la época, venía al puerto y eran embarcados para ir a la isla de enfrente. Pensemos que no estaba el túnel y que Santa Fe estaba muy lejos y no había una comunicación, no estaba una ruta creada todavía, era toda isla y pantanal. Allí iba la milicia a hacer todo lo que era la maniobra militar y la gente de la ciudad lo veía como un atractivo ver todo ese embarque. También era digno de ver, en aquella época, según los relatos, el puerto los días de fiesta, como los buques se embanderaban con las banderas de ceremonia para las fiestas patrias o los acontecimientos que así lo ameritaban. Si hacemos una vista aquí, vamos a poder ver los mateos, que habrán sido los taxis de la época, que esperaban para recibir a la gente que llegaba a nuestro puerto a través de las embarcaciones.